Hola, hola. ¿Me ven? A ver. Esto es lamentable, de verdad. Discúlpenme, discúlpenme. Odio, odio el internet que falla. No puedo con esto. Ya estamos de regreso. A ver si puedo conseguir instalar enviar. A ver, he enviado correctamente. Yo creo que voy a lograr transmitir con a ver. Bueno, estábamos conectados con Berta platicando sobre el cuidado de la piel sobre y Gracias. 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 No puede unirse, dice. Ahí te escucho, pero no te veo. Ok, yo sí te veo perfecto. ¿Me escuchas? Te escucho y te veo. Bueno, pero tú me... No estamos en el cuadro, ¿verdad? Estoy yo solo. A ver, tú te ves conmigo en la página. Hay una tormenta aquí que no puedo con ella. ¿Escuchan los truenos? Ok. Sí se ven los dos. Bueno, no me importa. Yo no te veo, Berta, pero no importa. ¿Me escuchas? Problemas. Es la primera vez que tengo tanta bronca con el Internet. ¿Me escuchas? Maldita Internet. Mirará Jim. No Internet, dices. Kika, gracias. Ahora solo se te voy a ti, Sebas. Sí. Va. Voy a inventar, invitar otra vez. Ahí está. A ver, va. Mi último intento, mi último intento es con la mejor intención. Saben que lo mío no es esto. Ahí estás. Ya, listo. Ahí te veo. Ni te apures, mi querido Sebastián. Vamos a tener que... Vamos a tener que despedirnos hoy. No sé si escuchas. Aquí hay una tormenta. Se está cayendo el cielo con truenos, rayos y centellas. Y se va a ir el Internet otra vez. Así es esto de live. Tú tranquilo. Pero bueno, mira, esto va a ser el primero de varios. Así que, para todos tus fans, ahí vamos a estar presentes. Entonces, vamos a seguir haciendo esto. Al mal Internet, buena cara, como dice Kika. Vamos a seguir haciendo este tipo de live para que también la gente conozca un poco más de todo lo que pueden hacer por el bien de sus pieles, del bien de sus sonrisas, el bien de sus arruguitas. Así que, bueno, nada, vuelve a repetir tu cuenta para que se puedan poner en contacto contigo si es que no volvemos a hacer el live muy pronto y hay alguien que necesita algo de ti. Mira, mi cuenta es Coreman Skin Center en Instagram y también estamos en Facebook. Entonces, lo van a reconocer fácilmente porque es un logo morado con un doble círculo. Entonces, así lo van a reconocer. Coreman Skin Center, ya también estamos en Facebook. Como Coreman Skin Center, para que nos sigan por ahí. Tenemos muchos tips y cosas bien padres. Y para todos tus fans, escríbanos. Táctense con nosotros para cualquier duda. Hacer asesorías para los que están, digamos, lejos y en un momento determinado necesitan saber cómo está tu piel. Les podemos hacer un análisis facial digital, que esa es una de las novedades también padrísimas que podemos hacer. Entonces, estamos lejos, pero estamos conectados y estamos cerca. Así que, con todo gusto. Sí, aprovechemos de la tecnología y quien pueda, que, pues, se asume. Así que, nada, no hace falta ir a ver a la doctora para que tengan un gusto. Exacto. Haremos consultas virtuales. Entonces, la verdad es que es un gustazo y todos tus fans, de verdad, súper lindos. Saludos a todos desde Venezuela, Colombia, Brasil. Brasil, súper lindos. Sí, Brasil, España, Argentina. No, increíble. Gracias a todos, perdonen los inconvenientes, pero, bueno, no contábamos con la lluvia ni que se complicara tanto con el internet. Esperemos que la próxima elijamos un mejor clima y un buen horario. Bueno, pues, así es esto, mi querido. Saludos a todos. Estamos a sus órdenes y, la verdad, un placer saludarlos. Igualmente, los quiero a todos. Chau, Berca. Chau a todos. Hasta el próximo live. Chau, chau.